De todas maneras, tampoco pongamos tantas que vengan, porque aquí no viene ningún comunista a quitarnos nada. Porque quien nos quita eso son los neoliberales de Bruselas. Porque esto que usted está diciendo, y lo que ha dicho Ricardo, los impuestos y no sé qué, eso está en el preámbulo del documento que ha enviado a España a Bruselas, y Bruselas le exige que haga. Por lo tanto no se lo quita ningún comunista. ¿Por qué lo debe España? No, 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 mira, lo debe, a ver, Ricardo, yo en esto lo siento, pero no puedo estar de acuerdo contigo. Porque lo debe, todos los países deben, y nadie ha pagado nunca nada, excepto a quien les ha dado la gana que paguen. Porque la deuda, Estados Unidos tiene una deuda que triplica la nuestra, y ni la ha pagado ni la va a pagar. Porque las deudas no las paga nadie en los países. No estemos aquí diciendo que no se puede pagar, no, no, ningún país las paga. Las sabe todo el mundo, porque todo el mundo debe, todos los países deben, unos más, otros menos. Estados Unidos y España es España. Sí, sí, claro, hombre, claro, Estados Unidos manda, y si no, te bombardea. Y España no. Y si no, te bombardea. Mira, a España no le van a cerrar el grifo, mientras en España no haya ningún gobierno que les toque a ellos que no sonan. El día que haya un gobierno que les toque a ellos que no sonan, entonces vendrán a cobrar. Pero mientras tanto no le cobrarán nada. Irán dando la vuelta, ahora tal, como han hecho con Argentina, como hacen con el otro y con más con la moto. Lo que pasa es que te ponen unas exigencias. ¿Cómo le van a hacer a Italia? ¿Cómo le van a hacer a Francia? ¿Cómo le van a hacer a Alemania también? Es decir, que claro, que aquí no parece que aquí no vaya a venir a España, porque claro, resulta que está un gobierno de comunistas malos, malísimos, que gestionan muy mal. Y no, 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 no. En Alemania está la señora Merkel y también le va a venir el hachazo de subidas de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto viene de Europa, no viene de los gobiernos que están. ¿Por qué los gobiernos españoles o italianos o franceses? No, 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 ya son simplemente, si ya son gerentes de los amos del cortijo, ahora ya no son ni gerentes. Bueno, ya está usted acabando e interrumpiendo, déjeme acabar por una vez, hombre, ya está bien. Hombre, es decir, si ya eran gerentes antes de los amos del cortijo, ahora, desde que dependemos del euro y tenemos que llevar el presupuesto general del Estado a Bruselas para que nos lo aprueben, y cualquier reforma hay que ir a Bruselas para que nos lo aprueben, los gobiernos ni pinchan ni cortan. Se ha acabado. Es decir, ya no estemos tomándole el pelo. ¿Y cuál es la alternativa? ¿La autarquía? La alternativa, mira, la única alternativa que tiene es el largarte de Europa, como ha hecho el señor Johnson. Ah, bueno, sí, claro, porque Inglaterra se va a hundir, iba a ir ahí el señor Mercier de la Comunidad Europea a abrir el tapón y se va a hundir la isla. Y resulta que están mejor que nosotros, ¿no? Después de tanta tomadura de pelo, porque con el Brexit, uy, espérense en el Brexit, va a desaparecer Inglaterra, va a llegar la guerra civil, se va a acabar, paro y no sé cuántas historias. Y ahora resulta que tienen menos paro que nosotros, la economía está mejor, han vacunado a más gente que nosotros, ¿no? Digo que los países europeos, ya no digo de España, que somos el culo, con perdón de las presiones. Le voy a preparar un crucero para que se vaya allí. No, yo he estado en Inglaterra, usted no sé si ha estado, porque usted solo va a Mallorca, pues no sé si va a Inglaterra. Yo sí que he estado en Inglaterra, por cierto, yo estuve en Inglaterra y la policía me cascó por defender la huelga de mineros. Porque habla mucho, habla mucho. No, porque yo cuando voy a los sitios no voy solamente a ver los museos, yo fui y estaba en la huelga de los mineros cuando la señora Thatcher. ¿Sabe que cada vez quedó? Me cascaron bien, no, no, yo voy a defender los intereses de la gente que lo pasa mal. No entenderá por qué le he dicho de los cruceros porque va a ser la noticia.